Hola amigos y amigas de La Guabateca y de la Biblioteca de Santiago, yo soy Teresita y hoy les traigo este lindo cuento que vamos a contar y cantar. Se llama Vamos a cazar un oso. Es del autor Michael Rosen con ilustraciones de Helen Oxenbury. Vamos a cazar un oso, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un campo, un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Suiz, suaz, suiz, suaz, suiz, suaz. Vamos a cazar un oso, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un río, un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso, un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Barro, barro espeso y pegajoso. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Plachi, 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 plop. Plachi, 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 plop. Plachi, 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 plop. Vamos a cazar un oso, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso, un oso inmenso y horroroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. ¿Un bosque? Un bosque verde y oscuro. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Tupiti, 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 tap. Tupiti, 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 tap. Vamos a cazar un oso, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso, un oso terrible y monstruoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Una tormenta, una tormenta de viento y nieve. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso Vamos a cazar un oso Vamos a cazar un oso Un oso feo y espantoso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Una cueva Una cueva estrecha y tenebrosa Por encima no podemos pasar Por abajo no podemos pasar Ni modo, la tendremos que entrar Tendremos que entrar Tiqui, 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 tac Tiqui, 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 tac ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz Dos peludas orejas Dos ojos que miran rabiosos ¡Es un oso! Peligro Retirado Salir de la cueva Tiqui, 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 tac Atravesar la tormenta Atravesar el bosque Tupiti, 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 tap Atravesar el barro Plachi, 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 plop Atravesar el río Glop, 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 glop Atravesar el campo Suiz, suaz, suiz, suaz Llegar a la casa Abrir la puerta Subir las escaleras Uy, 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 uy La puerta quedó abierta Bajar las escaleras Cerrar la puerta Subir nuevamente Entrar al cuarto Meterse a la cama Bajo el cubre cama Y ahora ¿Quién quiere salir a cazar un oso? Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿Quién quiere salir a cazar un oso?